Desde 1997, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, recibe estudiantes de diversos planteles del Colegio de Bachilleres de Baja California para realizar durante una semana una estancia académica en este centro de investigación. Se trata de los ganadores del concurso científico interbachilleres, cuyos participantes exponen investigaciones orientadas, trabajos de robótica y aparatos en las categorías de física, química, medio ambiente y biología. Guiados por investigadores y técnicos de las diversas áreas de estudio del CICESE, los residentes conocen directamente cómo se desarrollan las actividades científicas en campo y laboratorio. ¡Llegamos al CICESE! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Aquí en el CICESE estuve haciendo pruebas con hongos, bacterias, nematodos, virus. Estuvimos replantando las, en este caso, hongos y bacterias para buscar medios de cómo utilizarlas o, en dado caso, erradicarlas, acabar con ellas, para evitar lo más que se pueda la destrucción que está en los plantillos del país o, en dado caso, del mundo. Yo estoy trabajando con fibras ópticas. Esto sirve para transportar la luz de un lugar a otro por medio de esta pequeña fibra. Yo nunca me imaginé que por una fibra que fuera más delgada que tu cabello, que el ancho de tu cabello, sirviera para comunicar, va a servir para los medios de comunicación, para transportar energía. En mi estancia en CICESE fuimos a La Lagunita, a Playa La Misión. Fuimos también a un laboratorio donde hacían como análisis sobre cómo, dónde construir exactamente y que no hiciera daño sobre la fauna y la flora que estaba en ese lugar, específicamente en Ensenado o ya sea en varios lugares ubicados en la República Mexicana. Me tocó en Ciencias de la Tierra y estoy con la profesora Margarita López. Aquí nos explican lo que hacen, que es el fechamiento de rocas mediante un proceso que es el espectrómetro de masas y está muy suave y nos lo explicaron todo muy bien y nos explicaron toda la tecnología que tienen y los procesos que hacen para obtener las muestras y todo. Me ayudó un poco para entender muchas cosas que pasan a mi alrededor. Pude comprenderlas mejor con las teorías que aprendimos, entonces me pareció muy apobrechable. Lo que vimos fue criptografía, que es la ciencia de mandar mensajes. Como de la Segunda Guerra Mundial había barcos cuando estaban en guerra que mandaban unos mensajes pero eran como codificaciones y lo que hacían ellos era tratar de descubrirlos porque lo que ellos no querían es que los enemigos supieran lo que les estaban diciendo. Por eso decían, vamos a atacar de noche y ellos mandaban un tipo de clave para que ellos no lo descifraran. Es lo que nos están enseñando ahorita y aparte también los circuitos. Entré a un laboratorio que se llama germoplasma, que lo que hacen es guardar material genético de todas las especies para si algún día se extingue una, para poderla recuperar. Ahorita lo que va a hacer en este laboratorio es sacar espermas de trucha y óvulos también para que, haz de cuenta, para poderlos congelar también, igual que lo que estaba haciendo ayer. Y pues es muy interesante. Lo que más me gustó fue lo del proyecto de Bovisión, donde se desarrolló una parte de la tecnología artificial en la robótica. Lo que fue lo que es muy interesante es que nos sirve de avances para la nueva ciencia. Ahorita estoy cortando la sóstera marina para obtener su peso y de ahí evaluar su biomasa. Aprendí cosas nuevas y aprendí que la ciencia no es así como que tan aburrido como dicen, sino que tiene sus ventajas y es como estar analizando poco a poco lo que te interesa. Y no nada más en un solo ámbito puedes incluir varios ámbitos. Lo que más me gustó fue más que nada la teoría, fue el saber la forma en la que funcionan las cosas, en qué se basan y en saber que otras ciencias también tienen aplicación. No solamente es teoría, es más que nada práctica y aprender te dejan utilizar los aparatos que hay aquí. Es una experiencia muy bonita ya que puedes convivir con científicos y tener la confinidad que si tienes alguna duda, de algún universo tema y ya te los pueden dar. Aquí encuentras todo, desde estar en un laboratorio, ir a prácticas de campo, en laboratorios así como este, microscopios, computadora, todo. Yo sí lo recomendaría porque es una oportunidad para ver esta institución y si les gusta la materia, pues pueden animarse a trabajar en eso y es muy interesante. Es una experiencia muy bonita porque puedo utilizar ese conocimiento que tengo y tratar de acabar con las plagas que nos afectan en los sembradillos que tenemos de la planta de vid y en dado caso de los olivos. Yo les recomiendo que vengan para acá porque está muy padre. Aparte de que conoces gente que no has conocido de otros planteles. Yo sí recomendaría que vengan a este lugar porque está muy cool. Estuvo bien, estuvo bastante divertido y fue agradable haber compartido esta semana junto a mis asesoras y mis compañeros. Me ha gustado mucho porque, no sé, es lo que me gusta y quiero aprender, 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 aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!